Mi nombre es Maximiliano Ixxona y estoy imputado por asociación ilícita. Álvaro Paricio, él se hacía llamar Sahuari Merek. Era nuestro maestro, que todos le decíamos maestro. Álvaro empieza, digamos, como psicólogo o empieza, digamos, cuando yo empiezo a ir ahí, empiezo a ir por el tema de que me llamaba la atención lo de Egipto que me lo habían recomendado. Cuando empezás una terapia con él, él pasa a ser tu psicólogo, tu terapeuta, y él ahí es como que ya sabe todo de tu vida. Y después de ser tu terapeuta pasa a ser tu profesor, después de ser tu profesor pasa a ser tu mentor, y después ya pasa a ser quien te domina totalmente. Él tiene la llave de tu cabeza, te la maneja como quiere. Y lo más fuerte que a mí me hizo fue con mi mamá. Que me dijo que me había abusado con el chico. Hermética para diseñar una cantidad de contenidos en cuanto a la relación del cuerpo con la mente y de la mente con el alma. Mi papá me decía que vuelva y yo le decía que no, y mi mamá me mandaba mensajes y yo nunca le respondí. Tuve cuatro años sin responderle mensajes. Con todo esto tenemos, para vos, ¿sigue siendo una fundación o una secta? No, ¿qué fundación? Una secta macabra, directamente. Qué fuerte el testimonio. Ahí uno comienza a entender cómo funcionan estas organizaciones que acaba de describir como una secta macabra. La novedad tiene que ver con personas que fueron sobreseídas de esta investigación, y por eso Fran Arias en el móvil de Riva Córdoba tiene también novedades y testimonios sobre este caso. Vale, muchísimas gracias. Maximiliano Isixonas es el nombre de este hombre que fue sobreseído finalmente de esta causa, que en todo momento tuvo la predisposición frente a la justicia de hablar, de dar su versión de los hechos, y que tiene una historia de vida digna de un libro. Lo decíamos recién, hablando antes de comenzar el móvil, amerita escribir un libro, y es de hecho, hablando con su abogado, el doctor Pautazo, nos comentaba que mucho de lo que ha escrito, que ya ha escrito muchas cosas, han servido luego, a la posterior, en lo que fue la causa. Y voy a comenzar preguntándole a Maximiliano, en primer lugar, ¿cómo te sentís hoy? Porque escuchábamos esa nota y se nos estremecía realmente de escuchar y de conocer tu historia. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, después de saber la noticia de ayer, obviamente que muy bien, me siento tranquilo, porque sabíamos desde el primer momento cuál era mi situación, y por eso yo me presento a la justicia, y doy fe de que todo, y sabía que todo iba a estar bien, ¿no? Pero bueno, recuperando a mi familia, a mi gente, es un momento, si bien feliz de saber la noticia, pero difícil a la vez de vivirlo y transcurrirlo, ¿no? ¿Cómo fue este proceso, este tiempo ahí adentro, que seguramente notás hoy el contraste, esa posibilidad de volver a conectar con tu familia, de la que tanto te alejó toda esta movida? La experiencia, digamos, uno nunca se la imagina, ¿no? Creo que tiene, en la vida uno va viviendo diferentes situaciones, y el caer preso o estar privado de tu libertad, nunca te la imaginas, menos cuando sos una persona que, nada, de bien trabajadora, y que tratás de estar en tu vida haciendo lo normal de cualquier persona, y bueno, fue muy difícil, pasé procesos muy complicados, estando en la UCA, estando en Bower, estando, y pasando por diferentes etapas, ¿no? Estando ahí adentro. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que haces en el día a día, habiendo ya recuperado esa libertad, y con esta noticia de que fuiste sobreseído? Bueno, yo tenía mi empresita, en teoría, digamos, de lo que yo venía haciendo, que todo lo que es fabricación de emolamientos, y bueno, sigo con todo eso, con todo lo que, gracias a Dios, mis clientes, a pesar de estar detenido 15 meses, cuando volví, mis amigos, la gente que me conoce, y todos, es como que todos me estaban esperando a la salida para seguir haciendo lo que yo hacía. Me pude reinsertar, no te digo fácilmente, porque, digamos, uno se reinserta en el trabajo, gracias a Dios pude hacerlo, pero es muy difícil el día a día, ¿no? Cuando uno se levanta, y se da cuenta que ya está en su casa, y mirás tus espacios, y ves que nuevamente estás acá, y que no tenés una cucheta arriba, otro durmiendo, o que se están pegando, o que se están prácticamente matando, gritos, fue una etapa complicada. ¿Pudiste volver a hablar con tu familia? Sí, gracias a Dios, sí, tuve seis años prácticamente sin hablar, y bueno, recuperé esa relación con mi madre, básicamente, y mi hermana, y bueno, eso fue lo más... Eso, eso sin duda que debe ser lo que más te gratifica, y te da fortaleza y paz, es lo que me sostuvo. Fue duro, fue duro este tiempo. Fue lo que me sostuvo adentro, y poder estar hoy, un poco más entero, pero sí, es la familia, los amigos, es lo que, digamos, es lo que te ayuda, ¿no? Y bueno, gracias al doctor Pautazo, y su mujer, Jimena García Blanco, fue, un sostén muy importante. ¿Qué pensás ahora que estás con esos vínculos restablecidos, después de tan duro, tan duro momento, qué querés hacer, qué proyectos tenés? Mi proyecto es seguir con lo que yo siempre hice, digamos, mi mini empresita que yo le digo, porque la generé yo, empezando a vender sillones a domicilio, a amigos, a contactos, hoy se está transformando, antes de que entrara a Uber, se estaba transformando en algo muy lindo, y bueno, es continuar un poco con todo eso, ¿no? Era mi sueño, hacer como un proyecto ya incorporado, que podamos armar un proyecto completo a la persona, en donde, digamos, todo sea, que te piden la casa, y bueno, y puedas ayudarlos a diseñar todo, ¿no? Desde su cortina, el sillón, el espacio, y bueno, eso es mi sueño, ¿no? Que Córdoba Design, que es mi empresa, siga evolucionando. Le voy a preguntar al doctor Pautoso, que está también aquí con nosotros, ¿cómo es, para entender en términos legales, la situación de él, ha quedado totalmente sobreseguido, fuera de la causa, ¿cómo continúa la causa con respecto a los demás imputados? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Maxi ayer obtuvo el sobreseguimiento, esto lo liberé totalmente, digamos, de esta acusación, la causa continúa, sigue habiendo tres imputados, dos de los cuales están continuando con una prisión preventiva, que eran los líderes, digamos, de esta secta, que es Álvaro Parísio Díaz y su pareja, también hay un tercer imputado, que es hijo de ambos, y la causa continúa en esta etapa de investigación. Pero bueno, el resto de los imputados que estaban detenidos, han obtenido todos el sobreseguimiento el día de ayer. ¿Ha quedado claro quiénes eran los líderes y quiénes eran víctimas en toda esta situación? Sí, finalmente ha quedado claro esto, bueno, lo que decía Maxi, que fue, bueno, un logro, un logro personal, sabíamos que esto iba a ocurrir tarde o temprano, queremos reconocer el trabajo del juez Pacana Garbaja, que desde el día uno entendió que esto se trataba de un delito de trata, y bueno, y actuó en consecuencia, y finalmente se dio el sobreseguimiento que tanto estábamos esperando. Muchísimas gracias Maxi, muchas gracias, y alguna reflexión final que te deje todo esto. Bueno, lo más importante es de que siempre, siempre las personas estamos buscando algo espiritual que nos guíe hacia algún lado, y en realidad lo espiritual lo tenemos adentro, y tenemos la familia, y tenemos los amigos, eso es lo más espiritual que yo puedo recomendarles que hay, o sea, las relaciones humanas con la gente que realmente te quiere. Así que bueno, ese es el mensaje final después de esto. Sí, digamos, todo en la vida te lleva a diferentes situaciones donde uno cree que tiene que buscar algo, y en realidad todo lo tenemos internamente nosotros, y la búsqueda siempre tiene que ser interna, no darle el poder a alguien sobre vos, sino que el poder lo tenés vos, y tratar de llevar adelante tu vida de una manera mejor, pero siempre tratando de buscar tu propio poder, poder en el sentido bien hablado, así de bienestar, así que bueno, gracias a vos. La palabra de Maximiliano.